Sí, nosotros estamos con Florencia Bringa, que trae nuestra columna citadina, la columna de ciudad con todas las novedades, como siempre, de San Miguel de Tucumán. Bueno, para empezar, Gabi, nos quedaron pendientes muchas obras en la ciudad, que hemos publicado, hemos llevado esa información, la hemos trabajado durante varios años, y lo que quedó y lo que se va a hacer. Para empezar, ¿qué tenemos? Hoy publicamos en Tucumán, nuestra sección de información general, que el parque provincial, el parque que divide San Miguel, el barrio sur sería de Villalem, que desde abril viene transformando toda esa zona sur de la ciudad, va a inaugurar, por estos días se van a inaugurar la tercera manzana que faltaba, son tres enormes manzanas que eran descampados. Bueno, se va a inaugurar, ahí vemos el día de la inauguración de la primera parte, ahora se va a inaugurar la tercera, que tiene una particularidad, tiene un mirador que se trepa por una escalera, semicaracol, se pueden hacer ahí imágenes panorámicas de la zona, ya sea de Villalem o de esta parte de la avenida, y entre otros juegos, recordemos que las diferentes manzanas tienen como diferentes también características, por un lado empezaron con los juegos para niños con diferentes discapacidades, como ser, hay juegos sonoros, después en la otra manzana... Es el primer parque inclusivo, ¿no? Exactamente, y las veredas también tenían cierta particularidad, y por otra parte, otra de las manzanas, nosotros ya habíamos publicado, que las madres la usaban mucho para descansar mientras esperaban a sus chicos para que terminen la jornada escolar, que hay muchos establecimientos por ahí. Bueno, eso, ¿qué falta del Parque El Provincial? ¿Qué nos falta? Falta la parte central, el edificio de la exestación, es una de las primeras exestaciones que tuvo la ciudad, eso todavía está vallado, no se va a tocar hasta enero, cuando van a empezar a ser en cuatro puntos, así nos dijeron desde el municipio, se va a trabajar con esa propiedad, que está en muy mal estado, donde recordemos que hubo mucha polémica porque había ocupas, ¿no? Había ocupas, sí, familias, tres familias quedaban ahí, que van a tener que irse a fines de año cuando empiecen a plantear las reformas. Por otra parte, en un principio habían dicho que se iba a hacer como un museo ferroviario, pero nos confirmaron que nada de eso está definido, sino tienen que hacer una evaluación para ver el estado del edificio y si pueden tener uso o no de acuerdo al tema central, que es la seguridad. Entonces, para empezar, se termina por estos días el Parque El Provincial, digamos la parte verde, pero el edificio se va a empezar a reformar en enero. ¿Qué pasa? ¿Qué más nos queda? ¿Qué fue polémico este año, Babi? Uy, tantas cosas. Así de las obras, de las obras del microcentro. Implica autos, implica tránsito, implica cosas que se llevaron por delante muchas veces. Sí, muchas veces. Bueno, las semipeatonales, ahí las vemos. Empezamos con esas volardas que nadie entendía que eran, en tonos grises, después cambiaron tres veces su color. Sí, me encantan. Para, si lo vemos desde la perspectiva del peatón, es una medida muy positiva. Sí, sí, muy cómodo. Quienes andaban en silla de rueda por la 25 era imposible, en realidad, circular por ahí. Yo que tengo coches, llevo a mis chicos también. Ahora es una opción viable para mí, que ando con los chicos. Ahí vemos a las personas cómo lo usaban. Bueno, fue polémica porque, por ejemplo, en septiembre repusieron 63 macetas y 30 volardas. Volardas son esas esferas de hormigón que cambiaron tres veces su color. ¿Qué pasa? Empezaron por la 25, después por la 9 de julio, después por San Martín. Y nos habían prometido que iban a seguir por muñecas en una cuadra que va desde Córdoba hasta... ¿Santiago? No, hasta San Juan. Bien. Desde Córdoba hasta San Juan. Es una cuadra tranquila. Sí. Se podía discutir el tema, pero yo siempre digo, si le das más espacio al peatón y el objetivo central es reducir la cantidad de autos en el microcentro, que se hace en todo el mundo, está bien. Después nos habían prometido la Maipú. La Maipú entre San Martín y Córdoba también, hasta 24 en realidad, era una cuadra más. Esa calle sí se reduce a fin de año, es súper útil reducirla. Hay mucha cantidad de autos por ahí, es muy caótica. Pero ¿qué pasa? Nos habían dicho que iba a ser igual que la 25 y que la San Martín, pero off the record. Tenemos la información, otro tipo de información. Por ahora no se va a avanzar en esas calles. Como ya saben, en diciembre las van a hacer más anchas, con cadenas de color neón para el comercio y con los famosos corones naranjas también. Pero en un principio se plantea hacer esa calle como la Mendoza del 800, una semipeatonal de infraestructura, o sea, una obra grande, con bancos, con todo. Claro, o sea, estaría cerrada más tiempo. Estaría cerrada más tiempo, pero todavía no está confirmado, porque muchos proyectos quedaron en el tiempo, quedaron en el pasado, justamente porque los proyectos, primero ya se hicieron de muchas obras, ya voy a decir cuáles, y ante la inflación y el precio del dólar, quedaron en veremos. Como el Palacio de los Deportes, voy a decir rapidito, porque ya nos estamos viendo, el Palacio de los Deportes, cuyo proyecto fue elaborado, fue presentado en abril de 2018, era un centro multiespacio para espectáculos, para deportes, con 7.950 metros cuadrados el edificio, iba a ser cerrado, climatizado, con capacidad para 9.000 personas, sería el más grande de la provincia, quedó en el pasado por el tema también del dólar y no fue licitado. Al igual que el proyecto del Mercado del Norte, que es una cuenta pendiente de cada gestión desde hace años, así que esperemos que hay un proyecto del Mercado del Norte que no va a ser de gran envergadura, sino tercerizarlo y que mejorarlo, no con una obra grande, pero sí está ahí. Así que esas son las obras que quedaron pendientes y las que esperamos a partir de enero.